¡Bateadas! Tiene 30 años y fue bateada de Fernando y viene con todos los nervios, señores, por eso no reaccionaba muy bien, pero ya está, ya despertó. Ahora vamos con Laian. Laian tiene 29 años y ella fue bateada de Rancho, señores. Y así, con esa faldita de color muy bonito, viene a buscar sus votaciones. Ahora vamos con Zamaí. Zamaí tiene 29 años y ella fue bateada de Mitchell. Y con toda la actitud de viernes, señores, quiere que ustedes voten por ella en TV Azteca Conecta y la conviertan en amorosa. Muy bien, ahora vamos con Amali Nali. Amali Nali la recordarán. Ella esperó dos años y medio, señores, para poder venir a este programa. Me la batearon sin tener oportunidad de nada y hoy está aquí con toda la disposición para que ustedes voten por ella. Y vamos ahora con Carla. Carla tiene 20 años y ella fue bateada de Eric, señores, también tiene todas las ganas de quedarse en este programa y encontrar el amor. Ahora vamos con Sandrita. Sandra tiene 20 años y ella fue bateada de Eric. Con esa seriedad y con ese carisma, señores, busca que ustedes voten por ella en TV Azteca Conecta. Y por último, por último, vamos con Olivia. Olivia tiene 37 años y ella fue bateada de Isaac. Es nuestra última bateada de la semana, señores. Échenle ojo y decidan porque es el momento. Es la oportunidad para que ustedes conviertan a alguna de ellas en amorosa. En este momento entren a TV Azteca Conecta. Si no tienen la aplicación, ya se los he dicho, señores, es muy fácil, es completamente gratis. Descárguenla ahora. Y vamos a llamar a las bateadas. Así es, señores. Pues bueno, ustedes ya votaron y ya decidieron quién de ellas podría convertirse en amorosa el día de hoy. Y déjenme decirles que hay un porcentaje del 29%. 29% que es dirigido y destinado para... ¡A Bailarín! Ahí está, hermosa. Después de dos años y medio, valió la pena, la esperan. Ahora tienes la oportunidad de encontrar el amor. Y que la batearon porque no llegó a la cita. Así es. Y bueno, señores, todavía tenemos un 21%. Un 21% destinado a otra de las bateadas. Y esta es... ¡Ámbar! Mira, Ámbar, que de repente estaba un poco, como que no sabía ni qué onda, pero aún así, la gente en casita decidió darle la oportunidad de encontrar el amor. Gracias a todos por votar en la aplicación, señores. Así que, muchas gracias y vámonos, chicas. Esperemos que el amor las alcance en algún lugar. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!